Estimado ingeniero, visitando nuestra página web que es www.sipcusco.org.pe, usted podrá ver la sección de pasarela de pagos, en el que usted va a poder realizar las transacciones de pagos de sus cuotas institucionales, sus cuotas mensuales, que lo podrá realizar las 24 horas del día, tan solo utilizando su tarjeta de crédito o débito. Ya se encuentre usted en su lugar de trabajo o también en su casa. Usted va a poder realizar este pago gracias a esta nueva plataforma virtual que ha implementado nuestro Consejo Departamental. Y ahora sí, les vamos a presentar nuestro siguiente informe en la hora del ingeniero. Pues esta semana se ha desarrollado el acto público de la adjudicación de plazas de los grupos de las municipalidades. Esto referido a la convocatoria al concurso de la selección, designación y acreditación de los delegados de nuestra institución frente a las comisiones técnicas de edificaciones y habilitaciones de las municipalidades provinciales y distritales del periodo de enero a diciembre del 2021. A continuación, les presentaremos un resumen de lo que fue este acto público. La Comisión de Asuntos Municipales del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, encargado del desarrollo del concurso para la designación y acreditación de los delegados del Colegio de Ingenieros del Cusco ante las comisiones técnicas de las municipalidades provinciales y distritales correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2021, esta semana, en cumplimiento al cronograma establecido, desarrolló el acto público de la adjudicación de los ingenieros aptos a las municipalidades luego de un riguroso proceso de selección. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de la hora del ingeniero. Creo que satisfechos como comisión y como representantes de los ingenieros de este proceso. El espíritu de nuestra comisión ha sido que sea un proceso transparente, rápido, oportuno, de tal modo que podamos acreditar el primer día hábil de enero y hemos tenido una buena concurrencia de ingenieros, hemos cumplido todas las etapas previstas, hemos aperturado a pesar de esta época de pandemia, hemos hecho públicos nuestros procedimientos más importantes, hemos tenido la participación de los capítulos que refería la norma y hemos llegado a esta etapa de adjudicación, donde se ha logrado adjudicar a las municipalidades, en las especialidades que correspondan y meritocráticamente, que eso es fundamental, porque recuerden que parte de este procedimiento ha sido una capacitación a nuestros ingenieros actualizándose en las normas vigentes para las habilitaciones y como colegio de ingenieros satisfechos, porque de este modo ayudamos a que las construcciones en el Cusco se formalicen y de este modo se dan de mejor calidad, que eso es importante. A petición de las municipalidades, de 28 municipalidades han solicitado la participación de las comisiones y los resultados finales tenemos que en la especialidad de estructuras tenemos 14 finalistas, en las especialidades de instalaciones sanitarias, 9 participantes o finalistas, en la especialidad de instalaciones eléctricas, 6 finalistas, en la especialidad de habitaciones urbanas, 6 participantes. Adicionalmente, tenemos dos participantes en la especialidad de mecánica, perdón, uno en la especialidad de mecánica y otro colega en la especialidad de electrónica. Esto ha sido el récord de participación, como comisión hemos visto que respecto al año anterior, del año 2020, para este año 2020 que ya se va, era menor la cantidad de participantes. La idea de esta comisión y también las bases ha sido orientado a la mayor participación de los colegas en estas comisiones. Nuestra comisión, en la cual me honro en pertenecer, nos hemos dedicado a que, si bien es cierto, el Colegio de Ingenieros tiene bastantes capítulos y estos mismos tienen que participar en estas comisiones. Tal es así que se ha invitado a un ingeniero mecánico para que pueda conformar la comisión ad hoc para las construcciones que tengan mayor complejidad. Asimismo, también se ha asignado a un ingeniero electrónico, el mismo que también forma parte de la comisión ad hoc, para que podamos participar dentro de nuestras especialidades. Esta comisión la hemos conformado en base a la pluralidad que existe dentro de las especialidades de toda la ingeniería. Tal es así que, de repente, para el próximo año, estemos solicitando como Consejo Departamental hacia el Consejo Nacional la modificación y la incorporación de nuevas especialidades para que puedan participar en las comisiones técnicas de las municipalidades. Cabe mencionar que este proceso se desarrolló de forma transparente y en estricto cumplimiento al cronograma, información que hoy compartimos en la hora del ingeniero y que además usted podrá encontrar en nuestras plataformas virtuales visitando nuestra página oficial en el Facebook, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, en donde también podrá visualizar el video completo del desarrollo de la adjudicación de los ingenieros aptos ante las comisiones técnicas municipales acreditados por nuestra orden profesional. ¡Gracias!